Realmente no saben lo lindo que es, yo soy Lomas de Zamora, estoy bastante lejos de acá y nada, súper lindo viajar con amigos, con música y realmente les quiero, no sé cómo explicarles o cómo contarles lo agradecido que se puede llegar a estar con la gente que escucha tu música, que apoya, que está, que aplaude porque realmente es súper lindo ¿Eso es un panda? Me muero, que es tan dura, gracias ¿Es para mí? ¿Te pongo un panda? ¿Te pongo nada? Esta canción tiene un significado muy importante Creo que es mi madre y siempre puede ser La vida única, pero también Te amo Ya no importa cada noche que espere Cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel En el corazón se me desarma Y ahora se extiende Que siempre no sé ¿Se va a cantar una vez para mí, por favor? Creo en ti Creo en ti Y en ese amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y en mi dolor Se quedó a kilómetros atrás Mis fantasmas Hoy Por fin Están En paz ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! Mi universo se apagó Cuando estaba miedo Pasó de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguir Y reescribiste mi futuro Seguro es aquí, mi único lugar, seguro creo en ti, en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti. Y mi dolor, sé que a kilómetros andás, mis fantasmas hoy, que por fin están en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!